Hoy tengo la suerte de hablar con el diseñador de una aplicación para móvil, ArbolApp, que se utiliza para identificar especies arbóreas. Estoy con Felipe Castilla. Felipe, cuéntame un poco cómo fue el proceso. En realidad esto es una idea de un periodista del CSIC que se le ocurrió hacer una... Tuvo la feliz idea de hacer una aplicación informática para identificar árboles ibéricos. Se puso en contacto con el Real Jardín Botánico y una compañera de la Unidad de Cultura Científica habló conmigo e hizo una propuesta de los contenidos que podía tener esa aplicación. Yo creo que la idea es un poco comentar cómo funciona ArbolApp. Es como una guía de uso. Cómo sacar mejor provecho, hablar un poco de los contenidos, las especies que están incluidas, su justificación, por qué están esas especies y por qué no están otras. Esa era la complicación principal. Hacer unas claves que manejaran las hojas, los frutos, la corteza y otros aspectos que tú cuando estuvieras delante de un árbol fueran los que vas a ver más fácilmente porque al fin y al cabo una flor la vas a ver en la época en la que está en floración y fuera de esa época no lo vas a ver. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!